Es la emoción de sentir este ritmo hasta los huesos Cuando escuchamos la gaita azuleana de nuestros ancestros Agarro el cuatro compadre, acompáñame en la tampora Y así tocamos, le damos, cantamos lo que gusta al pueblo Discutamos pues, Gaita y Chow Defender la gaita es para lo que vivo, voy a parranquear hasta que Dios quiera Es lo que le gusta al pueblo Con mi garganta incluso sincera, canto la gaita hasta que me muera Defender la gaita es para lo que vivo, pues es el legado que dejo a mis hijos Lo que le gusta al pueblo Encanta a todo el pueblo, su liano es presión más pura, cantala mi hermano Es la emoción de sentir este ritmo hasta los huesos Cuando escuchamos la gaita azuleana de nuestros ancestros Agarro el cuatro compadre, acompáñame en la tampora Y así tocamos, le damos, cantamos lo que gusta al pueblo Es la emoción de sentir este ritmo hasta los huesos Cuando escuchamos la gaita azuleana de nuestros ancestros Agarro el cuatro compadre, acompáñame en la tampora Y así tocamos, le damos, cantamos lo que gusta al pueblo Me gusta la gaita tradicional, ya que representa el calor del pueblo Es tradicional Y no hay entusiasmo y real alegría hasta el corazón de todo este suelo Me gusta la gaita tradicional, es ese ancestral con son que estimula Es tradicional Acaractosa cadencia, acaractosa cadencia, aleja viva y se mantenga la gaita vieja Es la emoción de sentir este ritmo hasta los huesos Cuando escuchamos la gaita azuleana de nuestros ancestros Yo agarro el cuatro compadre, acompáñame en la tampora Y así tocamos, le damos, cantamos lo que gusta al pueblo Es la emoción de sentir este ritmo hasta los huesos Cuando escuchamos la gaita azuleana de nuestros ancestros Yo agarro el cuatro compadre, acompáñame en la tampora Y así tocamos, le damos, cantamos lo que gusta al pueblo Si a vos mi hermano te gusta este ritmo que para los pelos de nuestra tampora El golpe está en caído Vengase pronto a gozar un puyero con lo nuestro que ha llegado la hora Si a vos mi hermano te suena bonita como la que ahorita estáis escuchando El golpe está en caído Se siente el sabor, la emoción de mi pueblo porque la está cantando Es la emoción de sentir este ritmo hasta los huesos Cuando escuchamos la gaita azuleana de nuestros ancestros Yo agarro el cuatro compadre, acompáñame en la tampora Y así tocamos, le damos, cantamos lo que gusta al pueblo Luis Vera Es la emoción de sentir este ritmo hasta los huesos Cuando escuchamos la gaita azuleana de nuestros ancestros Yo agarro el cuatro compadre, acompáñame en la tampora Y así tocamos, le damos, cantamos lo que gusta al pueblo